Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué tal te va? Te he estado echando mucho de menos en todos estos años de silencio No sé si tú sientes lo mismo, si tú también añoras mi cariño Quiero que sepas que aún no te he olvidado Y que deseo que vuelvas a mi lado Hace tiempo que llevo esperando este momento Para decirte que te quiero No sabes lo que me alegra haberte encontrado de nuevo Para que juntos recordemos aquellos días En que tú y yo jugábamos al amor En que tú y yo soñábamos los dos En que tú y yo teníamos la ilusión De vivir amándonos sin temor En que tú y yo jugábamos al amor En que tú y yo soñábamos los dos En que tú y yo teníamos la ilusión De vivir amándonos sin temor Buenos días Dime por favor Que aún no has olvidado Todo nuestro amor Que todavía me sigues queriendo Y que deseas volver a mis sueños Hace tiempo que llevo esperando este momento Para decirte que te quiero No sabes lo que me alegra haberte encontrado de nuevo Para que juntos recordemos aquellos días En que tú y yo jugábamos al amor En que tú y yo soñábamos los dos En que tú y yo teníamos la ilusión De vivir amándonos sin temor En que tú y yo jugábamos al amor En que tú y yo soñábamos los dos En que tú y yo teníamos la ilusión De vivir amándonos sin temor